El programa Reynando con Cristo Enriquez tu alma y espíritu en Reinando con Cristo Jueves de 12 del día a 2 de la tarde Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor Y entramos en materia de los consuelos de nuestro Señor Jesucristo Amados hermanos, estamos aquí en el programa del doctor Reynando con Cristo ¿Qué tal Memo? ¿Cómo les? Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan Que nos hacen por escucharnos Buenas tardes porque en la Ciudad de México ya son las 12 del día pasaditos Y buenos días a donde quiera que se encuentran aquellos hermanos Que también nos estén viendo en un horario diferente Tengo el gusto de presentar a toda la mesa que se encuentra en este momento Alrededor de este servidor suyo Y tengo el gusto de saludar en primer lugar a Carlitos Que ya es la segunda vez que viene continua Buenas tardes a todos nuestros hermanos radioescuchas Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes Tenemos que presentarles el terrible Memo Ya lo conocen el terrible Memo, famosísimo Memo Gracias doctor hermanitos, buenas tardes Y aprovechamos para dar unos avisos y saludos doctor Quiero saludar al padre Vicente de Clavería Pues con quien estuvimos anoche Para su amable recomendación como siempre Para dar otros saludos doctor Padre José Luis Sánchez De la parroquia de la Purima Concepción La pirita famosa allá en la colonia Ticomán Con vistas pues apoyarlos En esta semivelada de adoración y alabanza Amén Un retiro también hermanos Doctor se me pasaba Pues ahí en el atrio A esta idea y recomendación del propio Padre Vicente Para realizar ahí en el atrio de esta parroquia Dios me dite Qué interesante, qué bueno que das el anuncio Memo Así es doctor Pues saludamos al padre Vicente Al padre José Luis Sánchez Ojalá podamos estar ahí Con nuestro ministerio de Shofares De nuestro hermanito Popeye Que ahorita se va a saludar también Y saludamos también al padre Bernard Olifemi Que nos acompañará hermanitos doctor El próximo miércoles 4 de noviembre Dios mediante A nuestra comunidad Dios es amor Como también pues al padre Gañón Doctor que estamos haciendo Este cercanía con él Con vistas a que visite nuestra comunidad Pero hay otra cosa hermanitos doctor Aparte nos ha llamado la licenciada Valderrama Para anunciar la visita De nuestro hermano Gregor Iker Doctor A quien Tendremos posiblemente Hermanitos Aquí en el programa doctor La próxima semana Ahora nos va a dar mucho gusto A la Gregor Iker Y como no Si O que posiblemente El día de mañana mismo Nos pidiera el apoyo La licenciada Para conducir Pues este El espacio con Gregor Iker O mañana O el jueves De la próxima semana Con todo gusto Nos daría muchísimo gusto Y que visite Oración por Enfer De hoy en 8 Que pues de aquí Nos iríamos todos Nos dice la licenciada Dios mediante Dios mediante Que bueno Salvemos A nuestro amigo José Luis Que no es de Popeye No tiene nada Pero él dice que Popeye Pues me ha quedado Me ha quedado el hombre de Popeye Por aquello de la Por aquellos ojos Bendito Dios Es la caída De ojos Así es Es un gran testimonio Queridos hermanos Quien me conoce Lo sabe El señor ha actuado en mí Actuado en mis ojos Y De Popeye Ni la pipa quedó ahora Saludo a todos Queridos hermanos Muy buenas tardes Nada más la espinaca Popeye Nada más Y la forma de irse ahora No me escopeta los dientes No, no, no Sí La espinaca y las olivas Es único Popeye Se irá siendo único Y también aquí Al señor doctor Don Luis Arias Buenas tardes Un gusto estar con ustedes Nuevamente Agradecer la oportunidad De que nos reciban En su trabajo En su casa Ahora con los medios Electrónicos Puede ser En diversos lugares Quiero resaltar Un saludo afectuoso Para nuestros hermanos De la comunidad Dios es amor Doctor que estamos Próximos a celebrar 32 años Eso Al ratito Espero que lo podamos Comentar Nuestros hermanos Que nos siguen Fuera de Ciudad de México En el país Y fuera de nuestro país Que sabemos Que nos están Considiendo en este momento Un abrazo muy fraterno Espero que pronto Se comuniquen con nosotros Estén Vía telefónica Pueden hacer Al 6725 0428 6725 O 428 Para sus opiniones Comentarios Y pues hay mucho material Doctor Esperemos que nuestros hermanos Nos dispensen Con su tiempo Para Para continuar Escuchando Las cosas En este Este programa De reinando con Cristo Con nuestro titular Y pasador Doctor Gustavo Muchas gracias Luis Bueno Yo creo que No nos queda Que empezar Después de todos Estos saludos De saludar A cuantas personas Nos escuchan A los miembros De la comunidad Dios es amor Nuestra comunidad Obviamente En la cual Nos identificamos Plenamente Verdad Y de saludar A nuestros amigos Que generosamente Nos han acompañado El Padre Arturo Que sea tan gentilmente Aporto en cuanto a ocasión Le hemos necesitado Un caludoso Un fraternal Saludo De toda razón Bueno Pues vamos a iniciar Nuestro tema El día de hoy Pero antes Vamos a iniciar Con una oración La oración Que normalmente Es al Espíritu Santo Que nos gusta Y que cada ocho días Repetimos Y ustedes no tienen Inconveniente Ven Espíritu Santo Llena los corazones De los fieles Y entiende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor Tu Espíritu Envía Señor Tu Espíritu Y todo será creado Y todo será creado Se renovará La faz de la tierra Y se renovará La faz de la tierra Dios que has Instruido los corazones De tus fieles Con la luz Del Espíritu Santo Concédenos Por el mismo Espíritu Concédenos Por el mismo Espíritu Gozar siempre Los consuelos De los consuelos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Ahora Nos vamos a donde nos quedamos Nos vamos a donde nos quedamos La semana pasada Con el Hemos venido Ya de semanas Hablando de la De De Samuel Del profeta Samuel El primer libro Le hemos Le hemos Agotado 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 Pero todavía no llegamos al final Del primer libro Del profeta Samuel Pero ha sido muy interesante Así que vamos a reiniciar Donde nos quedamos La semana pasada Continuamos Así es doctor hermanos Si tienen ya sus Biblias por ahí En esta Biblia de Jerusalén Por nuestra parte Libro primero de Samuel Vamos a el capítulo 21 Como subtítulo Se levantó David Y se fue Y Jonathan Volvió a la ciudad Parada En Nob Llegó David A Nob Donde el sacerdote Jimelec Vino a Jimelec Temblando Al encuentro de David Y le contó ¿Por qué vienes solo Y no hay nadie contigo? Respondió David Al sacerdote Jimelec El rey me ha dado Una orden Y me ha dicho Que nadie sepa El asunto que te mando Y que te ordeno A los muchachos Los he citado En tal lugar Así pues ¿Qué tienes a mano? Dame cinco panes O lo que haya Respondió el sacerdote A David No tengo mano Pan profano Pero hay pan consagrado Si es que los muchachos Se han abstenido Al menos Del trato Con mujeres Palabra de Dios ¿Quién quiere empezar? Pues soy yo doctor A mí me llama mucho la atención La respuesta del sacerdote a David No tengo ahorita pan ordinar Pero tengo pan consagrado Y pan consagrado ¿A quién se le da? Debe haber ciertas características Para poder comer un pan consagrado Lo mismo sucede Cuando nosotros vamos a comer Cuando vamos a tomar el pan de vida Debemos de tener ciertas características Aquí le menciona a David Le dice Por lo menos Deben de haberse abstenido De tener relaciones con mujeres ¿Qué es lo que sucede Cuando nosotros vamos a un retiro? Nosotros le ofrecemos Esa abstinencia sexual al Señor ¿Para qué? Para aumentar nuestro espíritu Y para poder tener derecho A comer este pan Efectivamente Creo que El comentario del rey David A el rey Himelec Es muy interesante Primero solicita alimento Viene huyendo Se separó de su amigo Gran amigo ¿Verdad? Que le estuvo protegiendo de la muerte De que su padre lo pudiera matar Y llega con el rey Himelec Le pide alimento Obviamente Le pide de comerse Pan del mundo No tengo Solamente un pan consagrado Es todo lo que tengo Hay un pan consagrado Porque David le dice Que los muchachos Lo verán en otro lado David Ahí miente David viene solo No viene con nadie En ese momento Sin embargo Vemos como El serdor Le pregunta ¿Cómo que tú vienes solo? Tú El ungido del señor Si dice Es que Mi rey Otra vez la mentira Me ordena Que vaya a tal lado Y que debe ver Con los muchachos En otro lugar David omite Ante a Himelec Decir la verdad Porque no sabe De qué lado Va a estar Himelec No sabe De por quién Va a tomar partido No sabe Si Saúl Está Y conoce Las intenciones De Saúl De querer matar a David Entonces David Se escuda A través De mentiras Ante el rey A Himelec Esto es importante Himelec No sabe La mentira Y cree que Efectivamente Hay un grupo De soldados Que lo están esperando A David En algún lugar Le contesta No tengo pan Más que Consagrado Pan Que ha sido Edificado De manera Especial Si tus muchachos Han mantenido No menos abstinencia sexual Podrán comerlo Quiere decir que En aquel tiempo La abstinencia sexual Y pan consagrado Tenían una relación Muy importante ¿Qué tendrá que ver La abstinencia sexual Con todo lo que Estamos hablando ¿A qué estar Viendo realmente Esta abstinencia sexual? A que nosotros Debemos tener Tiempos De purificación Y este pan Este pan consagrado Es la eucaristía Es una especie De eucaristía Todavía no era El tiempo De la eucaristía Todavía no es El nuevo testamento Sin embargo Da la impresión Como de que Ya entonces Se acostumbraba Eucarísticamente Usar un pan Para aquellos Que estaban Consagrados Que estaban Purificados Que no tenían Ninguna mancha Y esto Es lo interesante Y Quiero que vale la pena Que muchos de nosotros Nos guardemos De muchas cosas Sobre todo El día que vamos A comulgar El día que vamos A la verdadera eucaristía ¿No? Porque hay muchos Que creen Que los que se confesaron Pueden tener Vida sexual Y ya pueden A la eucaristía No lo sabemos Aquí Muy claro El rey Ajimelec Habla De ciertas Condiciones Muy buenas Para ir A probar Del pan santo Del pan bendecido Creo que Esto a grosso modo Una síntesis De lo que hizo David Y de ahí Ahora va a ser Habría que saber A dónde va David Y que sigue solo No se despiensa Así es doctor Y seguimos repitiendo Compartiendo hermanitos De la aplicación Perfecta Esa Que tiene La palabra De Dios En tu vida En nuestras vidas El día de hoy No es la excepción El libro primero De Samuel Que así lo proyectes Y comparto A propósito De nuestro anuncio Hace un rato Al principio Pues la llamada La visita Que tuvimos Con un sacerdote Anoche Y la llamada En otro A recomendación Extra del primero El padre Vicente Y pues El peso doctor De la autoridad Así sea En nuestros días En nuestros días Vía telefónica Es hablar Con un sacerdote No son cosas Del mundo Impone Así sea Vía telefónica Ahorita pues Yo veo aquí Cómo se dirige Llega Encuentro David Con el sacerdote Ajimelec Son situaciones Que ponen Hermanos Espiritualmente Cuantas Como mencionaba Nuestro hermanito Charlie También ahorita El caso de comer Pan Consagrado No pan por pano Y el estado espiritual Que debemos tener Hablamos de la abstinencia Sexual Decía Charlie Bueno Los somos solteros Necesariamente Debemos De estar En estado De abstinencia Verdad Uno de los fundamentos Hablando Clara Bueno Pues no No fornicarás ¿Qué cosas nos dicen? Perdón Memo Pero yo creo que Aún los que no son solteros También los casados Así es doctor ¿Cuáles suceden De Aquel general Que el rey David Designa Para ir a la guerra Verdad Y lo manda Y lo manda a llamar Que ha embarazado A Urias El Iritita El Iritita Verdad Estamos hablando Del caso de Urias Verdad Urias llega Y David Quiere que se Paríe con su mujer Con la esposa De Urias Así es Para poder disimular Un embarazo Por ahí Anormal Anormal Anormalmente concebido Así es Entonces Veamos como Urias Dice Estoy en guerra Es un hombre Casado No toca No la toca Para nada Es decir Solteros Casados Cuando estamos En el servicio Del señor Debemos de tener Abstinencia Así es doctor Así es A veces hasta De un beso Doctor Con alguna En el caso De solteros No yo no A nadie Más que a mis hermanos De inmunidad Así es doctor En alguna ocasión Yo veía En una página De facebook Imagen que Como es posible Que quieres Todas las bendiciones De Dios Pero no quieres Seguir sus lineamientos Y eso nos Sucede frecuentemente Nos quejamos A veces Es que no me escucha Dios no me ayuda No Dios si te escucha Dios te ayuda El problema es que Tú no quieres seguir El caminito Que te está marcando El mismo Dios Dios no está sordo ¿Verdad? Ni sordo Si te escucha Además te ama Y por amor Siempre busca Favorecerte Nadie puede decir Que Dios no lo escucha Que Dios no lo favorece Que Dios no ha favorecido Siempre El problema es que No estamos en condiciones De pecatarnos De desfavor De desfavor De Dios En la vida De cada uno de nosotros Esto es lo que Nos contrabajo En tenerlo No es cierto En este capítulo 21 Doctor hermano Particularmente El versículo 5 Nos está dando pie Para Alentar Algunas Acciones Que debemos Nosotros realizar Y que Probablemente Muchos de nuestros hermanos Solamente Ciertos Ciertos Momentos Épocas Sucesos Hechos Hacen Hacen Una abstinencia En su vida Creo que Una muy buena práctica Doctor El que De vez en vez Elevemos El nivel De la carne A un nivel espiritual Como decía San Pablo El cuerpo El hombre Es cuerpo Alma y espíritu Entonces En las abstinencias Del cuerpo Pudiéramos ahí Manifestar Ciertas abstinencias Abstinencias En el caso Saltados Con mujer Pero también Puede ser Otro tipo De abstinencias Encaminadas Encaminadas Un poco A la purificación Un poquito A la santidad En donde Hombres O mujeres Solteros O casados Pues deberíamos Dedicarle Parte de nuestra vida A estas Cuidados De Someter Al cuerpo Al alma Someter el cuerpo Al alma Someter el cuerpo Al espíritu Entonces Estos ejemplos Que tomamos aquí Son Ejemplos reales Que nosotros En ocasiones Practicamos En la comunidad Con corto tiempo Ya sea para un retiro Ya sea para una actividad Que tengamos en puerta Pues convocamos A nuestros hermanos Los invitamos A cierto tipo De abstinencias En una espera Purificadora Para realizar Estos centros Yo creo que es una Estación que nuestra Comunidad es relativamente Frecuente No sé No sé cuántos Nosotros Hagamos uso De estos De estas prácticas Y con qué frecuencia Lo realicemos Hay la tendencia De alimento También físico También el alimento El sueño La oración Varios aspectos Que se conjuntan Y se conjuntan En esta acción Purificadora Tratando de dejar Las cosas De la carga No yo conozco Alguien que se Pasa 40 días Sin comer En ayuno Prácticamente Conozco por ahí Una persona Qué bárbaro Qué manera De aguantar Las tentaciones De la hombre Yo tengo años De aguantarme Nada de sexo Pero hay quien Se aguanta 40 días Sin comer En ayuno Qué bárbaro Yo alguna vez Lo ofrecí al menor Hace muchos años De esto No Tener Vidas con nadie Y cuando dije Nadie A nadie Y lo dije A mi esposa Entonces Ya vas Años Que No me le acerco A nadie A nadie Y Es un sacrificio Cierto Pero Como que me hace Más trabajoso Todavía no comer Será que soy muy bueno Será que soy De buen diente Lo que es importante Resaltar Es que Puedes hacer Todos los sacrificios Quieras Pero si no Van a unidos A la oración No sirve de nada El hacer este sacrificio Es mortificar tu cuerpo Para que empiece a crecer El espíritu Y como que Cierto Aumentando Relación con Dios Lo más importante De estos sacrificios Es que Tu vida de oración Crezca Se fortaleza Efectivamente Es importante Recordar que Somos católicos Y los católicos No somos Serientes light Nada más Vamos a misa Los domingos Y nos formamos En la fila Para tomar la comunión Y muchas veces La tomamos Y como así Estar preparados Estamos entrando Al gran Conquete A la gran fiesta Todos los cochinos Es importante Queridos hermanos Seguir los lineamientos De los mandamientos Los lineamientos De la iglesia Para poder Llevar Una vida En comunión Con Cristo Todos cochinos ¿Verdad? Efectivamente Disculpe No sé si esto De pie También A fortalecer Los comentarios Respecto A la Al celibato Doctor Que nuestros Sacerdotes Practican Nuestras Se practican Las religiosas En donde Pues usted Está dando Una muestra No de los años Pero de ser varios En donde Hay una abstinencia Por convicción Sí Totalmente Por convicción No creo que El celibato De mis Sacerdotes Todavía Es mayor Porque Ellos lo hacen Desde joven Yo ya No lo sé Ya más adulto Ya cuando Venía yo 55 años Y Un poquito Menos De 55 Pero Ellos lo hacen Desde jóvenes En ellos Tiene todavía Máritu Porque La demanda De la carne Es todavía mayor Es todavía más grande Entonces El celibato En el sacerdote El celibato En las religiosas Debe tener Obviamente Una mayor Trascendencia Definitivamente Porque ellos Desde muy Tempranadas Desde muy jóvenes Probablemente Algunos de ellos Están desde el seminario Reza doctor Por la trascendencia Que tiene La entrega Que ellos Le dan al señor Y que Muy probable También las tentaciones Sean fuertes Y que pues Se sobrepongan A estas tentaciones Doctor No si Se deben de sobreponer Y que tienen tentaciones Las tienen Y en grande Porque Las muchachas No se fijan Si son Seminaristas Si son Sacerdotes Jóvenes Las muchachas Acosan Y Andan Detrás de ellas Detrás de ellos Con Mucha frecuencia Nosotros veíamos Que íbamos allá Los reyes La paz A la parroquia Nacional de Guadalupe La forma como Las damitas Acosaban El sacerdote Un sacerdote Joven Obviamente Y entonces Las damitas Lo acosaban Lo acosaban Nunca vimos Si el sacerdote Había dado Su brazo A torcer Pero Lo que es cierto Es que se veía Muy acosado Y lo veíamos Que pasaba Apuros Para hervirse Del acoso Doctor Entonces Estas tendencias Modernas Bueno No sé Desde hace Cuánto tiempo Querer abolir El celibato En los sacerdotes Y en las religiosas Pues no tiene No tiene vida Bueno La iglesia En un principio Los sacerdotes En un principio Después de Cristo Inmediatamente Después de Cristo No hay celibato El celibato Se instituye Un poco de tiempo Después De que ha pasado La iglesia Y tiene su Su historia Empieza a escribir su historia Y se establece El celibato Muchos dicen Que es porque Pablo lo habla En la palabra Que es no La abstinencia Sexual Que Su tipo De prácticas Cosa que es Que se estableció Hay otros Comentarios Que son Más grotescos Un poquito Más fuertes Que quería impedir Que el sacerdote Se casara Que el sacerdote Viera una pareja Porque los bienes De iglesia Pasarían A manos De privados Y que así Como es Hay varias Días Que No sabemos Exactamente Cuándo son Pero es Cuando empezó El celibato Debe haber sido Una decisión Realmente Muy difícil Para el que La estableció Bien Finalmente Lo que tratamos De resaltar Es el hecho De que podemos Mortificar el cuerpo En fin Da una purificación Se puede Mortificar el cuerpo Claro que se puede Mortificar Y mortificarlo De una manera Se ve Fuerte ¿Verdad? Hasta en el sueño Cuando uno Durante la noche No duerme las horas Suficientes Se la mantiene Desperto Se la mantiene En oración ¿Verdad? No duerme Del tiempo completo Eso también Es mortificar el cuerpo La oración Durante la noche A las 6 de la mañana 5 de la mañana 3 de la mañana En fin El individuo Mortifica su cuerpo Robándole horas A su sueño Esto es igual Que cuando uno Está estudiando Y quiere ser Uno un estudiante Y obviamente Posteriormente Un buen Profesionista Uno le roba Horas al sueño Para poder Para poder estudiar Para poder Hacerlo mejor Para poder Mejorar Su nivel De calificación Es un sacrificio Ahí es Con un propósito Menos espiritual Pero es un sacrificio Pero hay mucha gente Hay muchos que oran Durante la noche Mucha gente Y si le roban Horas al sueño Oran El tiempo suficiente Para que Ese sacrificio Cuente por muchas horas Durante la noche Conozco muchos casos Conozco muchos Muchos Que durante la noche Se despierten Ponen el despertador A una hora Y se levantan A las 3 de mañana Y empiezan a orar Y no terminan Hasta las 7 8 de mañana Y bueno Conozco que Que mortifica su cuerpo A través de Orar Probándole horas al sueño El caso Claro de María Valtorta No de María Valtorta Perdón María Luisa Picard Ella hace un ejercicio Que se llama Las horas de la pasión Donde se avienta Todas las horas De la pasión de Cristo 24 horas consecutivas En plena oración Sin comer Sin dormir Sin levantarse De estar postrada Es Una adoratriz 100% Pues yo pecho Para mandar un saludo A mi mamá Cuando Como narras Doctor Casi Escriptivamente Pues ella despierta Y lo que se hace O no se duerme A una hora adecuada Por orar Rosario Yo he llegado A decirle Que A mi es una incógnita Doctor Si es bueno Dejar de dormir Por orar Pero pues Yo pienso que Tendrá su Su mérito O su Valante A Dios La intercesión ¿Eso es sacrificio? Sacrificio Claro que tiene valor Todo sacrificio Que se haga A nombre de Dios Y por Dios Tiene un valor Todo Gloria a Dios Así que si Se levantan Se duermen tarde O se despiertan Para rezar el rosario Tiene un valor Es el énfasis Entonces doctor El que le damos Y tendrán valor Si estamos en estado De gracia ¿Verdad? Como debe de ser Debe de ser En estado de gracia Muy bien Exactamente Pues continuamos Doctor Hermanitos Con esta lectura Si no indicas Otra cosa doctor No, no, no Adelante Adelante Seguimos En esta vía de Jerusalén Hermanos Libro primero de Samuel Capítulo 21 De versículo 6 Respondió Al sacerdote Ciertamente Que la mujer Nos está prohibido Como siempre Que salgo A campaña Y los cuerpos De los muchachos Están puros Aunque es un viaje Profano Cierto que hoy Sus cuerpos Están puros El sacerdote Le dio entonces Pan consagrado Que no había allí Otro pan Sino el pan De la presencia El retirado Delante De Yahvé Para colocar Reciente Al día Que tocaba retirarlo Palabra de Dios Alabamos Señor Otra vez Fíjense Otra vez La mentira El tener que mentir Ciertamente Que hay una mujer Que alejarla de uno Cuando está uno En campaña ¿Qué tal? Le dice al sacerdote Los muchachos Están en la Finencia Lo que David quiere Es obtener pan Tiene cuánto Va a estar huyendo No necesita Asegurarse De tener Provisiones Y le dice Que los chamacos Los muchachos Aunque no tienen Necesidad Están en la Finencia Con eso El sacerdote Se ve En la necesidad De entregarle Pan consagrado Pan consagrado Ahí es una mentira Pero necesitaba Sobrevivencia Así es ¿Qué es mejor? ¿Mentir para sobrevivir? ¿O qué es mejor? Una pregunta Para todos nosotros Así es Tristemente Como lo comenté Hace un momento En ocasiones Por cuestiones sociales Que es lo peor del caso Nos acercamos A comer El cuerpo de Cristo No en un estado Óptimo Tal vez nada más Para la supervivencia Por alguien te está viendo Porque nos está viendo Porque necesitas Acercar a los demás Que eres Un hombre de fe Así es Y es la invitación Una vez más Todo el auditorio A vivir ese momento Santo A santificarnos La palabra Santo Hebreo Significa apartado Apartarnos para el Señor Apartarnos en oración Hace un momento Hablaban de la La oración en la madrugada De los ayunos De las abstinencias Apartarnos Apartarnos también De creer en las cosas Eso también es apartarnos Apartarnos en fe Apartarnos para creer En el poder de Dios Es una invitación Queridos hermanos A vivir Hoy El amor de Dios Y apartarnos Toda la infección Que la publicidad Nos está arrojando Quizás sea muy temprano Para hablar de esto Pero Para apartarnos también De fiestas terribles Que están en puerta Así es Qué bueno que Mencionaste a esto Amigo Popeye Yo creo que podemos Continuar Vemos pues que David Tiene la necesidad El Eid Todavía no era rey De menta A sacerdote Para obtener alimento Y poder Viajarnos Sabiendo Ahorita Vamos a saber Cuánto tiempo Se la pasa dejando Y para quién Quiere mente El alimento Así es Continuamos hermanos Libro primero de Samuel Capítulo 21 Versículo 8 Estaba allí Aquel día Uno de los servidores De Saúl Detenido Ante Yahvé Se llamaba Doej Edomita Mayoral De los pastores De Saúl Dijo David Aimelech No tienes aquí a mano Una lanza O una espada Porque ni siquiera He cogido mi espada Y mis armas Pues surgía La orden del rey Respondió el sarote Ahí está La espada de Gliad El filisteo Matate En el valle El Terebino Envuelta en un paño Detrás Del efoz Saquíes Tómala Fuera de esta No hay otra Dijo David Ninguna mejor Dámela Palabra de Dios Te levamos Señor Como ustedes ven Va sin armas Va desarmado Tiene que volver a mentir Sigue mintiendo David No tienes por aquí Una espada Una arma Por la prisa No traje Lo que me ordenó Saúl Y como estaba ahí Uno de los Tenientes de Saúl Entonces Probablemente No estaba solo Estaba acompañado Con algunos soldados David desarmado Aquel No sabe Si la orden de Saúl Ya es para todos General De matar a David Cuando lo encontraran Pero David Antes de De ser Se Si había Una orden De ese tipo O no El primero fue Y se Pidió prestada La espada Gigantesca Goliat Porque era gigantesca No puede haber Otra mejor La espada De Goliat Y Me imagino Que va A enfrentar A las gentes De Saúl No sabe David No sabe si Hay orden Generalizar De matarlo Pero por pronto Se prepara Se pone En condiciones De poder Defenderse Esto es Sigue mintiendo Ah mentirosón Tremendillo Tremendillo Pues sin embargo Doctor En esta En esta huida Después de haberse Despedido De su amigo Jonathan Todo este capítulo Lo que vamos Revisando Pues Es la desesperación De David De salir De huir De alejarse De Saúl Y pues no tiene Claro Que tan Tan lejos Pueda llegar En este momento En donde no alcance Saúl o algunos De sus emisarios Con el propósito De matarlo Y sobresale El hecho De que por alguna Razón Encuentra el arma De Goliat La espada Entonces pues Que mejor Erramita Para poder Enfrentar Lo que venga Al menos Para defenderse ¿Verdad? Hacer algo Por defenderse Por cuidar su vida Por tratar De conservar su vida Si no No Aquí Podríamos decir Se justifica La mentira Por salvar La vida Hay varias Intentos Que van surgiendo Conforme vamos Avanzando En lo que estamos Leyendo Porque Son muchas Interrogantes Miente para Conseguir alimento Miente a un sacerdote Miente para Poder Continuar Avanzando Miente para Obtener el pan En cantidades Importantes Miente para Conseguir un arma Entonces Va viendo Pero todos Ellos son Elemental Supervivencia Él no sabe Si realmente Saúl Ya dio la orden Generalizada De matarlo O no Él va mintiendo Pero va Sobreviviendo Y continúa Caminando Lleva El plan De llegar A otro lugar Lejos De ese sitio Y entonces Necesita La espada Que debe haber Pesado Horrores Esa espada De Goliat Esa espada Esa espada Esa espada Esa espada Esa espada Así es Pues aquí nos va Diciendo Más Más En este sentido Precisamente Pasamos al siguiente Subtitulo David David Huyó Aquel día De Saúl Y se refugió Donde Aquís Rey de Gat Los servidores De Aquís Le dijeron No es este David Rey de la Tierra No es este A quien Cantaban En coro Saúl Mató Sus Litares Y David Sus Miriadas Meditó David Estas palabras Y temió Mucho A Aquís Rey Gat Y se fingió Demente A sus ojos Haciéndose El loco En medio De ellos Tamborileaba Sobre el Batiente De la puerta Y dejaba Caer La saliva Sobre su barba Palabra de Dios Te la vamos Te la vamos Señor Un buen Este Artista No No, no, no Él hizo todo lo posible Por librarla Él va haciendo Él va caminando Y va haciendo lo posible Llega a cualquier Extremo Pero lo vemos Que lo van Encuentra Un individuo Con sus Olados Al que le teme Al que No sabe De qué se trate El tipo Que lo recibe Lo recibe Con los cánticos Que la gente Acostumbraba Saludarlo A David Y a Saúl Echando loas Más grandes A David Que fue lo que hizo Que se despertara El odio De Saúl Contra David Y se los Empieza a cantar Y la verdad David no sabe Para qué Con qué intención David no conoce La intención Por eso dice No, yo mejor Le hago al loco Y lo logra Y lo logra Hasta actor Se puede ver Uno hermanos En una situación Así Se trata de tu vida Así es doctor Pues ya el último Parrafeo Doctor hermanos De este capítulo 21 Que nos sigue Diciendo Dijo pues Aquís A sus servidores Mire Este hombre Está loco Para qué Me lo han traído Es que Me hacen falta Locos Que han traído A este Para que haga El loco A mi costa Va a entrar Este En mi Palabra de Dios Te la vamos Te la vamos Señor Y termina Este capítulo 21 Pues Nos sigue Diciendo Pues Uno puede Escabullirse O conseguir Precisamente Lo que David Este doctor Temiendo por su vida Pues estar a salvo Estar a salvo Si es palabra De Dios Vamos a explicar Lo que nos Lo que te da Tu corazón En situación Personal Que insistimos Es Pues la palabra De Dios Viva David busca Sobrevivir Así es Logra su objetivo Crea Quis O aquel hombre Llamaba Quis Cree Que de verdad Está loco Debe haber Una buena actuación Pero muy buena actuación Dijo Para qué Me traen más Locos a mi casa Acaso yo guardo Locos en mi casa Yo meto Locos en mi casa David Si ya Acababa de ser Despreciado Lo que lo acababan De andar lejos De ahí No te van a Resistir Te van a dejar Seguir adelante La pegaste Así es Te pegó tu mentira Y aquí es No quiero Locos Aquí una reflexión Que me viene A la mente De todos hermanos Es La gente Lo había reconocido Lo había identificado Plenamente Como el rey David A quien le cantaban Este Saúl Sus miliadas Y David Sus miliadas Identificado Plenamente Públicamente Es que le ocurre A David Hacerse loco La cosa es que Si el rey Gat Lo vería Como David Que se ha vuelto loco O como un loco Nada más Que no era No era David Va a estratagema Vaya idea Del rey Que han identificado Públicamente Plenamente Pues se finge De un Si no lo identifica Precisamente Por eso es que Él actúa Como loco En ese momento No le queda El remedio Más que Fingir Que está loco Que ha perdido La razón La gran vida Que todo el mundo Elogiaba Había perdido La razón Por eso Es que Este hombre Ya no lo quiere En su casa Doctor Ya Perdón Como muchos De los temas Que revisamos Aquí Los llevamos A la época Actual Encontramos Durante todo Este capítulo 21 Una actitud De David Diferente Va a él Con mentira Básicamente Es lo que Lo mueve Para poder Salvar su vida En la actualidad También Mucha gente Podría decir Tenemos Un Un Mayor Y por Lo optamos Un objetivo Que Por él Vamos Y hacemos En el camino Que puede Inclusive No nada La mentira Sino también La muerte Pero por un Bien mayor Tiene cavidad Esta reflexión Doctor Es una buena Pregunta Porque La verdad De acuerdo Con los Diez Mandamientos Esto No es Posible Decir No mentiras No mentiras No hay justificación Mentir Ni siquiera Lo que llaman La mentira Piaza En este momento En que hablamos De los Mandamientos Sin embargo En el caso De David Que obedecía A un plan De Dios Porque El plan De Dios Era Llevarlo A ser Rey Probablemente Ahí estuviera Justificado Son dos Circunstancias Muy Distintas Una El rey Dios le había Pochado el ojo A David Para que fuera El rey El rey De las doce tribus Y era su elegido Y era su ungido Probablemente Por ser el ungido Le estaba permitido Mentir De esa manera Probablemente A nosotros No ungidos Probablemente A nosotros Miembros De la iglesia Nada más Para nosotros Mandamientos Siga siendo de peso De suficiente peso Y habría dos motivos Y dos razones Diferentes Probablemente Muy probablemente Ok Bueno Pues Continuemos Entonces Continuamos hermanos En esta Biblia De Jerusalén Libro primero De Samuel Capítulo 22 David Jefe De banda David Comienza Su vida Errante Partió De ahí David Y se refugió En la cueva De Adulán Cerraron Sus hermanos Y toda la casa De su padre Y bajaron allí Junto a él Todo el que se encontraba En apuros A ver Memo Tenemos que tener La llamada Memo Si A ver Hermanitos Está en Sí Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien ¿Quién habla? Carla Carla ¿Cómo estás Hermanita? Medio agitada Te escuchamos Pero Gloria de Dios Que estás aquí En comunicación Pues sí Es que Quiera preguntar algo Con respecto a los Pesos Comentando Justamente Es muy interesante Lo que dice En el capítulo 21 Lo que hizo El rey David Para poder Sortear la atracción O sobrevivir Sí Llamarlo así Y me vino Actuó Actuó de alguna manera Como lo hizo El rey David En su momento Sin embargo Sabemos que El padre Pro Finalmente Fue Resado Y murió Siendo mártir Entonces Mi duda Hasta qué punto Puedes Tú Estás seguro De que ya Ya que llegue Ya que cumple Mi plan Sigo con lo que Dios quiere Así es Pues ya te escuchamos Todos Como no Con todo gusto Respondo a esto Muy probablemente Sea algo muy similar Sin embargo La magnitud De los eventos De uno y otro Son diferentes La magnitud De David Era Hacer La historia Del pueblo De Israel El plan Era A través de David Hacer la historia Del pueblo De Israel Jesucristo Sería un descendiente De De Por eso Es que Están justificadas Muchas cosas Y permitidas Y pernadas Era un ungido Especial De lo contrario Se rompe Todo el plan De Dios Para escribir La historia Del pueblo De Israel En el caso Del padre Pro Simplemente Es un Cifro Que llegó Al martirio Calificado Como mártir Mintió En un principio Tratando De Poder Sobrevivir Finalmente De todos modos Perdió La vida Fusilado ¿Verdad? Y Probablemente Para A los ojos De Dios Esto nos quedaría Como duda Si el Señor Disculpa Perdón El que Ha fingido El que haya mentido El que se haya hecho Pasar Por alguien Distinto Con tal de poder Salvar su vida Probablemente A los ojos De Dios Si hubo ese perdón Si Porque El Señor Es misericordioso Y además La iglesia Para A los ojos De la iglesia Si hubo El perdón Si no La iglesia No lo hubiera Ya Acronizado Así es doctor Compartir A nuestra Hermanita Carla Que nos hace Favor de Llamarnos Sobre Una Es En el parroquio Capozalco Todavía era El padre Barragán Encargado De la Catedral Capozalco Sobre el padre Pro Precisamente Fotos Del padre Pro Doctor Hermanos De plano Para esconderse Salvar su vida En esa Revuelta Pues tenía que Desfrazarse de mecánico De obrero De indígena Así están Las fotos De él Para poder Precar Para poder Reunirse con Personas Y predicar La palabra De Dios Y eso pues Era una mentira Verdad Pero En lugar de salvar Su vida Y recuerdo Una frase Hermanos Del padre Que decía Yo quiero ser De esos santos Que dan Muchas travesuras Y muchos milagros Y está canonizado Doctor Por eso Para la iglesia Su acción Tuvo valor Y por eso Es que Canoniza Para la iglesia Si tiene valor Ante Dios No sabemos De la iglesia Si Está canonizado Así es Si Entonces Tendría alguna similitud Pero obviamente La mención De lo que es David Es muy grande Que el plan De Dios A través De David Era todo Para el pueblo De Israel Y todo Para nosotros También Pues ahí está El comentario Carlita Hermanos Algún comentario De la inquietud Adicional No Al contrario Agradezco mucho Que haya Contado mi pregunta Es que Yo trataba Como que Explicar justamente Esa situación De la palabra Una situación Un poco más Cotidiana Más así De nuestros De nuestros tiempos Contemporáneos Exactamente Exactamente Así es Ok Pues ahí se puede La iglesia Lo tiene canonizado Perfecto Ojalá que así Venimos también Al cielo Bien Saludos a todos Y gracias Saludos 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 Pues este es un tema Porque Carlitos Abre en la contemporaneidad Esto muy importante Que usted lo destacaba Que tiene que ver Con el cumplimiento De mandamientos Que la ley Recuerdo que En algún momento Habíamos tocado El tema De la guerra justa En donde Categóricamente Pues no se puede Estar Incumiendo Los mandamientos Para poder continuar Con un propósito Lo que pasó Con los curados Lo que pasa Con los demás grupos En donde Pues tienen que matar Para poder continuar Yo creo que es un tema Que abre opciones A poderlo Aspectos Aspectos de criterio ¿Verdad? Por eso es que Le decía yo Que humanamente Podemos verlo Desde un punto de vista Pero desde el punto De vista de Dios De acuerdo a su ley Que es muy clara Pero desde el punto De vista de Dios De acuerdo A su proyecto Es diferente Entonces son dos cosas Distintas Con las cuales Tenemos que quebrarnos Un poquito la cabeza Y que probablemente Pudiéramos declararnos No aptos Para interpretar Una cosa de este tipo Porque repito Yo me baso en David Principalmente Porque el rey Todavía no era rey Vendría a ser rey Vendría a ser Elegido Y vencer el antepasado De Cristo Con eso solo Nadie Ninguna actitud De nadie Puede compararse Con lo que Dios le permite Y le autoriza A David Para alcanzar su meta Y para el plan de Dios Este como proyecto De llevarlo a ser El rey de Israel Entonces es muy importante Si no Si David muere Jesús no está Claro Y entonces el plan de Dios No viene Entonces vean Es el plan Inmes En grande En relación a compararlo Con cualquier En cambio La iglesia Como en el caso De las cruzadas La iglesia En el caso En el caso De otro tipo De momentos Los cristeros mismos Esos son los que Yo no quería decir Verdad Pero es cierto Si Que la execución Cristal Es tremenda Y Y hubo muchos muertos Sin embargo Por ahí Existe un documento Publican los mazones Y esto Lo hace espantar Yo lo vi No quise darle crédito Pero dice Que el padre Pero está afiliado A la mazona En Jalisco A la logia Amazónica Ya Por eso No quise Ir más adelante Con el tema Si Uy Abandonaron Doctor Entonces No se solidarizaron O pudiera ser Que tuvo que afiliarse A la logia Con la idea De supervivencia No lo sabemos Puede ser Esto no lo entendemos Es difícil juzgarlo Si no tenemos elementos Así es Aparte No podríamos juzgar Nosotros De ninguna manera Porque entonces Nos estaríamos Convertiendo En Un mismo Dios El único Que es capaz De juzgar No De acuerdo Al contrario A juzgar Como un No a juzgar Como para el juicio O para Otro tipo de cosas Análisis Que nada Verdad El entorno La cultura Del padre En este caso Por cierto Hablando de este grupo De personas Doctor Que para no repetir El nombre Pues citamos Las declaraciones Recientes Del presidente Reconociendo Una acción Un suceso Sobrenatural Doctor En este huracán Que acaba de atacar Como uno Donde él se refiere Pues A cadenas De acción Que hicieron Las personas En diferentes Países En diferentes Grupos Y pues yo di Gloria a Dios Doctor hermanos Que el presidente Se refirió A esa fuerza Una fuerza Que intervino La llamo Nada más No saben Pues que es Dios hermanos Gloria Porque Precisamente En el retiro Se mencionó Esto Por hermanito Enrique Que dio Un parcial Felicitaciones De sanación Que tuvimos El domingo Aquí están Charly y Luis Que hicieron Felicitamos De manera especial A nuestro hermano Enrique Por el tema Que nos compartieron Y así Claraba Que personas Que minimizando La obra De Dios Le estaban Tanto Molesto Al decir Para tanto Que nos Damos cuenta De lo que pasa Y del momento En el que Dios Todo poderoso Interviene Hermanos Si él quiere Si se lo pedimos Como sucedió No nos resta Más que dar Gloria Gloria a Dios Pues Iniciábamos Hermanos Con este Capítulo 22 Desde lo primero De Samuel Hermanitos Biblia de Jerusalén David Jefe de banda David comienza Su vida errante Partió de allí David Y se refugió En la cueva De Adulán Se Enteraron Sus hermanos Y toda la casa De su padre Bajaron allí Junto a él Todo El que se encontraba En apuros Todos Los empados Y desesperados Se unieron a él Y fue Eje de ellos Había con él Unos cuatrocientos hombres Palabra de Dios Ya la vamos Ya la vamos Vemos Ahora Un David Que no tiene cavidad En ninguna parte No es bien visto En ningún lado Tiene que volverse Un individuo Seguido Busca Revolucionarse Entre los maleantes ¿En qué doctor? Es Crático Más que En verdad Va a la cueva De Adulán La cueva de Adulán Era un lugar Reconocido Como lugar De crímenes Y ahí David Empieza a gobernar A las pandillas A los bravos A los drones Es David El errante No le queda Otra alternativa El rey Saúl No le dio Ninguna Otra alternativa Solamente ahí Escondido Podía sobrevivir Por eso llegó A capitainar A 400 Con los que robaban Con los que hacían Fechorías A través de los cuales Podían comer Podían sobrevivir Podían Defenderse Inclusive Hacer guerra Y sobre todo Pudo estar lejos Del alcance Del rey Saúl Que interesante Seguimiento De esta lectura Doctor Donde encontramos A David Y nos hubiéramos Quedado Con aquellos Relatos De los versículos Previos En donde El David El que Pueblo De Israel Lo celebra Y lo vitorea Y ahora Lo vemos Como un bandido Propiamente Así es Es bandido Tiene que hacerse Un bandido De que otra manera Se cubre Y se guarece De Saúl Ya Yonan Su amigo Que lo protegía El que le daba Los tips Ya no estaba Con él Ya había Lo descubierto Por su padre Su padre Inclusive Había querido Intentar matar A su propio hijo Por ayudar A David Entonces No le queda Alternativa A David Por eso Aquí leemos Que inclusive Sus propios hermanos Sus amigos Sus amistades Todos los que Realmente lo apreciaban Toda su familia Baja A Adulam Baja Al lugar de Adulam Y allí lo acompaña Hasta más 400 hombres Se formó Una pandilla Familiar Pero muy fuerte Y se denote Y que lo mantuvo Y se denota El liderazgo Que tiene David Yo aquí lo que noto Es como En el mismo plan De Dios Como empieza A generar El carácter Y como empieza A moler a las personas Para lograr cumplir Todos los objetivos Que ya tenía El que empieza A sufrir Esta Pecución Empieza a liderar 400 personas De lo más complicado Porque no eran Personas Como el ejército Que había liderado Las personas Del ejército Ya tienen Determina disciplina Ya tienen Determinación Aquí no Aquí eran Vándalos Y se ve Inmediatamente Como la mano De Dios Lo empieza a convertir En un líder Él era líder nato Pero aquí empieza A moldear su carácter En una manera De supervivencia Para que Él Fuera formándose De una manera Diferente Efectivamente Así es Como David Se convierte En cierta forma En un caudillo Vamos a pedir Un más Sí Vamos a un Corte breve Hermanos Y enseguida Regresamos Con ustedes Un pequeño corte Técnico Avisamos Saludamos Acá A nuestro hermanito Este Mike De unidad Y regresamos Después de Breve Un operario De emergencia A Mienta Sí En Guadalajara ¿En Guadalajara? No A la niña chiquita De siete años ¿Ah? Se llama Valeria Hija de Hija de Bueno Ah de Bueno A ver ¿Y entonces? ¿Llamando? ¿Qué ¿Llamando? Todavía mal ¿Llamando? Ah ¿Llamando? ¿ Trastcaaji P Pillai ah ¿Llamando? ¿Llamando? Bánco ¿Llamando? Gracias. 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 Entonces les damos una pequeña disculpa. Es que entró una llamada de emergencia y hubo un bandero. Les pedimos disculpen por el corre. Ya estamos de regreso. Adelante. Nos quedamos. Estábamos hablando de un David que se convierte en un bandero. Así es, doctor. Enseguidamente, Biblia de Juesalén, libro de Samuel, capítulo 22, versículo 3. De allí se fue David a Mismí, Moab, y dijo al rey de Moab, Permite, por favor, que mi padre y mi madre queden con ustedes hasta que yo sé qué va a hacer conmigo Dios. Los llevó ante el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gaz dijo a David, No te quedes en el refugio, vete y penetra en las tierras de Judá. Partó a David y entró en el bosque de Hered. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Ven cómo sigue la huida, pero ya apareció la mano de Dios ayudándole. Primero aparece el rey que le da asilo, hospedaje a los papás de David. Luego aparece el rey y dice, No te quedes aquí. En este refugio no, aquí te van a buscar. Van a encontrar a tu papá y a tu mamá, no te van a encontrar a ti. Tú sigue, tú vete a los terrenos de Israel. Vete a los terrenos de Israel porque va a ser más difícil que te encuentres en el lugar donde menos te piensan buscarlo. Pero ya apareció la mano de Dios a través de un profeta que le indica cómo verse, cómo curirse, cómo evadir la acechanza de Saúl. Fíjense que sería tan más terrible de Saúl sobre David, ¿eh? Así es, doctor. Es como la del Chapo ahora, hombre. Encarnada. Doctor, hermanos, en este versículo 3, nos está mostrando un David que aún, conviviendo con delincuentes y demás, tiene un corazón muy noble, cuidando a sus padres. Y también lo que nos repita al final del versículo 3, dice, te pido que se queden mis padres contigo al rey de Moab, hasta que yo sepa qué va a hacer conmigo Dios. Él está esperando la indicación de Dios para poder continuar. Aquí me muestra un David como al principio, un David ungido, un David que el Señor ha seleccionado, pero también actúe de David hacia el Señor. Muy interesante este versículo. Muy interesante. Perdón. La importancia de este versículo donde menciona, hasta que yo sepa qué va a hacer conmigo Dios, inmediatamente viene la respuesta. Cuando él dice, a ver qué va a hacer conmigo Dios, llega un profeta. Hasta el momento en que él determinó que va a esperar en Dios, empezó a verse la mano de Dios. Llega el profeta y le dice, bueno, pues muévete aquí porque aquí te van a encontrar. Sí, es cierto. Es muy cierto. Vemos cómo David espera de Dios. Se sabe ungido. Espera de Dios. Entonces, ya dejó a buen resguardo a sus padres. Y le dice, no te quedes en el resguardo. Tú no seas tonto. Ahí te entrarían luego, luego. Tú huye a esa Judea. A esa región de Judea. Tú huye a Israel. Va a ser difícil que te entendí. David tenía muchos seguidores en ese lugar. Muchos simpatizantes. Así es, doctor. Pues, continuamos, les parece, en el siguiente subtítulo. Matanza de los sacerdotes de Nob. Libro primero de Samuel, 22, versículo 6. Oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Estaba Saúl en Gibeá, en el alto, debajo del tamarisco, con la lanza en la mano, rodeado de todos sus servidores. Entonces, dijo Saúl a todos los servidores que lo rodeaban, oiganme todos, Benjamitas, ¿quién a cada uno de ustedes les va a dar el hijo de Gesé, campos y niñas, y los va a nombrar a todos jefes de millares y jefes de cien? Pues, conspira a todos contra mí, y no ha habido quien me descubriera la alianza de mi hijo con el hijo de Gesé. Nadie que sintiera pena por mí y me avisara que mi hijo hacía que el servidor atentara contra mí, como ocurre hoy mismo. Palabra de Dios. Te le damos, Señor. ¿Quién está hablando ahí? Saúl, es el que está hablando ahí en ese lugar. Se está dirigiendo a aquel puñado de individuos. Ustedes no me han avisado nada, no me han dicho nada, sabiendo que esta persona atenta contra mí. Por eso es que más adelante los va a matar a todos, va a ser matazón. Que todavía no llegamos ahí en ese momento. Nuevamente encontramos el dolor de Saúl, doctor. El rencor, el odio, todo. Pero ha sido terriblemente, ¿no? Terrible. Mucha gente se ha preguntado cuál sería el final de Saúl. El final espíritu. Así es. Así es. Pues ya tenía una buena factura por ahí pendiente. ¿Verdad? Con esta actitud de... Por envidia, doctor. Nada más. Por celo. Por celo. Por envidia. Por envidia. Envidia. Y por no obedecer al Señor correctamente. Pero, doctor, yo quiero preguntarle. ¿Al rey Saúl habrá pasado algo similar que al faraón? Que el Señor mismo haya endurecido su corazón para que ocurriera toda esta persecución y entrara dentro del mismo plan de Dios? No. No. No, no. Pero al rey Saúl lo que le pasó fue que no obedeció. El Señor lo mandó a un lugar a que matara a todo mundo. Que no dejara a nadie vivo ni tomara ninguna pieza de riqueza ni de muy menos. Y Saúl no lo obedeció. Saúl hizo matazón de gente, sí. Pero perdonó la vida al rey que el Señor no le pudo perdonar a Saúl. Y huyó riquezas de ese sitio. Cuando Samuel lo encuentra y le reprende, le dice, el Señor está molesto a antiguo porque no cumpliste al pie de la letra con lo que te pidió. Has caído de la gracia del Señor. Y a partir de ese momento se vuelve loco. ¿Por qué? Porque ha sido destituido. Lo vimos hace como dos semanas aquí en... Gracias. Así es, doctor. Pues continuamos, hermanitos, con esta lectura. Libro primero de Samuel, capítulo 22, versículo 9. Respondió Doeg al Edomita, que estaba entre los servidores de Saúl. Yo he visto al hijo de Gesé venir a Nob, donde a Jimelec, hijo de Ajitub. Consultó por él a Yahvé. Le dio víveres e incluso le entregó la espada de Goliat, el filisteo. Mandó al rey llamar al sacerdote Jimelec, hijo de Ajitub. Y a toda la casa de su padre, a los sacerdotes que había en Nob, y vinieron todos donde el rey. Palabra de Dios. Te la vamos, señor. Le hubieras continuado porque todavía... Sí, doctor. Viene el desenlace. Sí, en este subtítulo. Desde el subtítulo dice, matanza de los sacerdotes. Y continúa, versículo 12. Dijo Saúl, escucha, hijo de Ajitub. Este respondió, aquí estoy, mi señor. Le dijo Saúl, ¿por qué conspiran contra mí, tú y el hijo de Gesé? Pues le diste pan y una espada, y consultaste a Dios por él, para que se alzara contra mí, como ahora está sucediendo. Respondió Ajimelec al rey, ¿y quién, entre todos tus servidores, es como David, el fiel, el yerno del rey y el jefe de tu guardia personal y orado en tu propia casa? ¿Es que he comenzado hoy a consultar a Dios por él? Sí, líbreme Dios, no achaque el rey a su siervo y a toda la casa de mi padre. Una cosa tal, porque nada sabe tu siervo de esto, ni poco ni mucho. Respondió el rey, vamos a morir, Ajimelec, tú y toda la casa de tu padre. Labra de Dios. Ahí fue donde hizo la matanza, Saúl. ¿Se acuerdan ustedes que llegó David, le pidió a Ajimelec ayuda, Ajimelec le ayudó, y le permitió huir, le dio la espada de Goliat a Ajimelec. ¿Y quién fuera con el chisme? No falta, doctor. No falta. Nunca faltará. Por eso es que Saúl, una vez enterado de Ajimelec, lo manda a llamar con todo su gente y hace la matazón espantón. Para que ustedes vean cómo siempre hay un chismoso. No hay abismo más, doctor, que la boca de un chismoso, dice la palabra de Dios. Hay uno en cada familia. Yo te lo digo, dice la gente, te lo digo porque pues no se vale lo que se está haciendo. Te lo digo de amigos. O como dice la gente, ¿no? O como digo yo, doctor, en grupo de amigos manitos, ¿qué creen? ¿Qué crees? No, y escuchaba yo en el radio viniendo para acá precisamente esa cizaña, esa cizaña de que puede ser uno capaz. Oye, ¿qué crees? ¿Qué crees que pasó? Luego te cuento, luego te cuento. Y ya dejan esa duda, esa inquietud, esa incertidumbre, esa espina en la persona. ¿Verdad? Pues ahora qué, donde me dijo, ¿verdad? Será de mí, será contra mí, será cerca de mí. Esa es esta cizaña, hermanos. Bueno, no se recomienda. Algo que tenemos que erradicar siempre. Así es. No estar en habladurías. Así es. Sin embargo, en las comunidades esto es muy frecuente. Triste. Es muy frecuente en las comunidades. En la viña del señor, doctor. Sí, ahí llega la gente y me pregunta a mí cada cosa. Oiga, ¿será cierto que fulano y fulano ya se casaron? Oiga, ¿será cierto que fulano y fulano ya viven en Unión Libre? Oiga, ¿será cierto? Oye, pregúntales a ellos para qué vienes a preguntarme a mí. Claro. Bueno, como decía mi abuelo, doctor, aparte de eso, ¿a qué te dedicas? Aparte de eso, ¿a qué te dedicas? Aquí estamos fulano. Tremendo en las comunidades. Sí, pues ese lugar es de hacechanza de ataque, hermanos. En pos del señor se trabaja. Entonces, pues hacer oración, precisamente, ¿verdad? Y si un dicho nos dice por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas, pues imagínense las malas. Como se van a ver, como perciben. Aunque las parejas se comportaran mal, ¿quién te da autoridad para juzgarlas? Así es, doctor. Así es. Pedir por ellos o platicar, ¿verdad? Con autoridad espiritual sobre la situación, invitar, hacer una invitación en el amor, en el afecto. Oye, hermanitos, no te metas en esto porque no voy a ir a tu boda. Recordar el niñamiento. Empiezan a salir los resentimientos de que a mí no me invitaron y a ti sí y todo eso. No, no, es más grave que eso porque sí es hacer oración por los hermanos, ¿verdad? Y este, va a decir el señor, a ti te los puse para que les hablaras, les platicaras, les dijeras. ¿Qué les dijiste? ¿Les advertiste? ¿Verdad? Les predicaste, les, pues les dijiste, pues, las cosas, son las cuentas que sí se van a rendir, que sí vamos a rendir. Entonces, pues, vamos a oración, oración, oración y testimonio, oración y testimonio. Pero ya lo mencionabas, Memo, en amor. Así es. Porque muchas veces no tenemos formas de llegarle a las personas y en lugar de acercarlos o poderlos beneficiar con un buen consejo, los alejamos más. Y empezamos a generar también odios, rencores, resentimientos. Así es. Y el amor y el testimonio siempre será lo principal. Si lo haces con amor, sabes que estás haciéndolo bien. Exactamente. Exactamente. Pues, nos continúa ilustrando, hermanos, la palabra de Dios. Continuamos aquí en este libro primero de Samuel, capítulo 22, versículo 20. Dijo, pues, el rey a los corredores que estaban a su lado, acérquense y den muerte a los sacerdotes de Yahvé, porque también su mano está con David, pues sabían que huía y no me lo hicieron saber. Pero los servidores del rey quisieron alzar su mano para herir a los sacerdotes de Yahvé. Dijo, pues, el rey a Doegh, acércate tú y hiere a los sacerdotes. Cercó Doegh, el Edomita, y él mismo hirió a los sacerdotes. Trató aquel día a ochenta y cinco hombres que llevaban efot de lino. Saúl pasó a filo de espada a Anop, la ciudad de los sacerdotes. Hombres, mujeres, niños y lactantes, huelles, burros y ovejas, todos a cuchillo. Palabra de Dios. Aguas, aquí están. Llevaban efot, llevaban sobre el pecho el distintivo de sacerdotes de Yahvé. Intocables. Intocables. Y Saúl los mató. Así es. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el final de Saúl? ¿Hacia dónde va Saúl? Ochenta y cinco personas, el pueblo de los sacerdotes de Yahvé. Pues sí, como tú compartes, doctor, no nos gustaría estar en esos zapatos. Aplicando a nuestro tiempo, hermanos, la lectura de este párrafo. Y pues, una ley que obra, entiendo, sigue vigente, donde se prohíbe a todos los ministros de la iglesia, sacerdotes, portar precisamente, pues, el atuendo, el alzacuello, el hábito en la vía pública. Recuerdo, anécdota lamentable, la primera vez que su santidad, Juan Pablo II, visita México. ¿Verdad? Quien no fue recibido por el presidente en ese momento, José López Portillo. Y le preguntan al presidente sobre esta sanción de ley mexicana sobre los ministros de la iglesia, de portar precisamente los atavíos de ministros de sacerdotes en la vía pública. ¿Qué iba a pasar con el Papa cuando pisara suelo mexicano? Y, pues, declara este hombre difunto a la fecha, presidente López Portillo, que él iba a pagar la multa del Santo Padre por portar la indumentaria de Papa en suelo mexicano. Sí, pero acuérdate que aquí es otro motivo, otra la razón, son otras las circunstancias. Lo que estás hablando es una circunstancia distinta. Este hecho de López Portillo fue comentado por todas partes, porque México no tenía relaciones políticas con Israel. Aparte. Con el Vaticano, sí, con el Vaticano. Y, de alguna manera, eso impedía que los sacerdotes públicamente pudieran mostrarse con su atavío. Eso prohibía públicamente. Pero aquí estamos hablando de una relación diplomática. Nada que ver con el texto de Saúl, que persigue a David. Acá dice él, maten a los sacerdotes de Yahvé. No sé, aquí estuvo peor. Leí cómo lo dice. Maten a los sacerdotes de Yahvé. Directamente, maten a los sacerdotes de Dios. No, no es un tiempo público de diplomacia. No es que tengamos relaciones diplomáticas. No dijo, matenlos. Solamente estaba prohibido. No había sentencia de muerte contra nadie. Son hechos totalmente distintos. Sí, bueno, nos acordábamos por el hecho del EFOD, ¿verdad? Pero sí, aquí fue un caso de muerte, precisamente, esta orden de Saúl. Y continúa diciendo, Solo puede escapar un hijo de Ajimelec, hijo de Ajitub, llamado Abiatar, y huyó donde David. Abiatar notificó a David que Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Yahvé. David dijo a Abiatar, Ya sabía yo, aquel día que, estando allí, Doej el Edomita, no dejaría de avisar a Saúl. Yo soy el responsable de todas las vidas de la casa de tu padre. Quédate conmigo y no temas, que quien busca tu muerte, busca la mía, y junto a mí estarás bien custodiado. Palabra de Dios. Ya la vamos. Ya la vamos, Señor. Vemos a un rey Saúl desafiando a Dios, enfrentando a Dios, matando a los sacerdotes de Dios. Dios ha perdido totalmente la razón. Saúl es el tipo más consciente de que el que lo indujo, la palabra no es inducción, el que lo llevó al altar como rey, fue el propio San Samuel por medio de Dios. Entonces, conoce a Dios, sabe de Dios, Dios lo ha ordenado, y aún así, manda a matar. Está tan desquiciado contra David, que manda a matar a los sacerdotes de Yahvé, del Dios que le dio posición. ¿Qué le espera a este rey? A este rey, a Saúl. Pues sí, es este el final del capítulo 22, doctor, hermanos. Y pues sí, es este, pues qué decir de Saúl. Continuamos, doctor, este, la lectura. Capítulo 23 de este libro primero de Samuel, hermanitos, en esta Biblia de Jerusalén. David en Keilah. Avisaron a David, mira, los filisteos están atacando a Keilah y han saqueado las eras. Consultó David a Yahvé. ¿Debo ir a batir a esos filisteos? Yahvé respondió a David, vete, batirás a los filisteos y salvarás a Keilah. Dijeron a David sus hombres, mira, ya en Judá estamos con temor y todavía vamos a marchar a Keilah contra las huestes de los filisteos. David consultó de nuevo a Yahvé. Ve, respondió, levántate, baja a Keilah porque he entregado a los filisteos en tus manos. Fue David con sus hombres a Keilah. Qué rico se oye ese comentario, ¿verdad? Así es, doctor. Fue David con sus hombres a Keilah. Atacó a los filisteos. Se llevó sus rebaños. Les causó una gran matandad y libró David a los habitantes de Keilah. cuando Abiatar, hijo de Ajimelec, vio a donde David, descendió también a Keilah con el efod en su mano. Palabra de Dios. Te levamos, Señor. Iba la representación de los sacerdotes de Yahvé en la mano de aquel hombre, ¿no? Abiatar. En el que llevaba el efod de su padre. Así es. Vean ustedes cómo empieza el Señor a tomar partido por David. Dice, David consultó a Yahvé. ¿Cómo lo consultaba en ese momento David a Yahvé? ¿Cómo lo consulta? A través del sacerdote que lleva con él. A través del profeta que lleva con él. Sí. Ya. A través de un profeta. David todavía no tiene la posibilidad de directamente hablar con Dios. pero usa al profeta para recibir la respuesta de que él quiere. Dos veces consultó y dos veces dijeron con seguridad vas a pegarles a los filisteos. No. Y en efecto, así fue. Les pegó a los filisteos y se quedó con todas sus piedades, con toda la riqueza que tenían. Ahí empezaba el proceso de cambio del rey David enfrentando a Saúl. Sí. Pues este comentario que haces, doctor, precisamente que este pues glorioso se escucha estas palabras de Yahvé a David cuando lo consulta de nuevo y Yahvé responde levántate baja a Elía porque he entregado a los filisteos en tus manos. Pues qué mayor plantea, doctor, se puede tener y certidumbre ¿verdad? De una causa justa en una causa justa que a veces hasta decimos a ver cómo me va a ver qué Dios dice ¿verdad? Aunque sabemos que nuestra causa es justa que no tenemos la garantía pero si podemos consultar o pedirle ya si no tener respuesta de él pedirle ¿verdad? Y tu causa nuestra causa es justa el día de hoy hermanos en tu vida y el rofenta te lo dice aparte no hombre pues con toda la seguridad así es por eso te invitamos a nuestra comunidad hermanito efectivamente que los hermanos así sea curiosidad para que veas lo que ahí pasa ganado está todo en Cristo y nos lo dice en los salmos él es nuestro pastor el que nos guía el que nos da ¿quién puede estar en contra de nosotros? el Señor es nuestro refugio vamos vamos con todo con el Señor agarrados con él por medio de la fe y el amor cuando Dios está empezaba a cambiar el camino ya de David así es empleó cuatrocientos delincuentes para perder la batalla de los sacerdotes de Yahvé y Dios hizo que ganara David con con una gavilla de delincuentes mató a los filisteos así es y se quedaron con sus propiedades empezaba el proceso de cambio ya había para Saúl para David empezaba a ver cosas diferentes que esto es muy importante ¿se acuerdan cuánta gente está el San Domingo? pues todos alrededor de unas ciento treinta personas se sanaron todos todos ¿dónde está Dios? nada falta no falta nada así es ¿el primer asombrado? el que estaba orando así es doctor bendito Dios que hace de lo bueno así es gracias a Dios gracias a Dios gloria a Dios gloria a Dios pues cuando sucede así que Dios quiere que Yahvé quiere hermanos y lo dice y te responde por medio de un profeta como dice el doctor pues yo nada más te insistiría en esta invitación que te hacemos siempre que asistas a nuestra comunidad por ejemplo como un buen lugar ideal propicio para ser testigo contemplar pues esta manifestación de Dios y hablando de cuando Dios reitera algo o ya dice que ya hizo lo que necesitamos que ya nos lo dio me acuerdo de un comentario chusco doctor pero de aquel futbolista estrella después comentarista Fernando Marcos y una frase muy chistosa en los partidos que él decía cuando dice a comer hasta chicharrones y no pues no lo dudemos hermanos literalmente es la frase de Fernando Marcos así es doctor cuando Dios dice a comer hasta chicharrones fue entre la otra selección mexicana un deportista una carrera estrella y después fue el doctor el locutor comentarista si ya muy grande pues si sabe doctor muy pues letrado pues con mucha experiencia muy humano don Fernando Marcos así es quisiera retomar algunos comentarios que derivados de este evento del domingo donde tuvimos nuestro retiro de sanación en un colegio de unas madres franciscanas platicando con algunas de ellas me decían que con quien estábamos quien estaba colaborando con nosotros de 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 la jerarquía entonces bueno ya lo decimos en este momento el que vamos vamos a tener la presencia del padre Bernard Florifemi que él es presentante de la renovación de la reacción carasmática en México y entonces él va a estar con nosotros este próximo jueves miércoles 4 de noviembre a las 10 de la noche que de alguna forma esto nos va a permitir mostrarnos con él y que conozca el trabajo que estamos haciendo alineados a la jerarquía católica en nuestro país que esto es importante para que no estén ahí los contrarios de que pues a quien reportamos ni a quien damos cuentas además del padre Arturo y otros sacerdotes que fungen como nuestros asesores pues ahora cerraremos esta vinculación de la renovación carasmática con este máximo representante de la iglesia de nuestro país este comentario que haces Luis doctor hermanos precisamente a este texto que acabamos de leer cuando Dios manifiesta y cuando dice ya he obrado a él le dijo si he entregado a los filisteos en tus manos el señor ha puesto en esta comunidad católica hermanos Dios es amor pues la mentoría el asesoramiento la asesoría espiritual de la jerarquía saludamos aprovechando el momento el comentario pues a dos esposos el señor don Carlos Briseño Arches mentor de nuestra comunidad católica Dios es amor quien tiene a bien pues apoyarnos en dentro de toda formalidad como a esta cibercasa también de televisión es asesor espiritual don Carlos Briseño aquí de Católico Televisión Network el monsignor don Florecio Colín vicario de la primera vicaría de Cristo Rey como el monseñor don Carlos Briseño Arch monseñor y vicario episcopal en la segunda vicaría de nuestra señora de Guadalupe entonces amén de tantos sacerdotes hemos saludado al padre Vicente al padre José Lánchez con quien haremos el día de hoy o mañana para revisar la participación pues no quisiéramos quedar mal con tantos sacerdotes que podemos saludar que nos apoyan nos asesoran que son mentores nuestros de esta comunidad católica Dios es amor al padre José Medina doctor que saludamos también con todo precio el señor el padre Medina así con un aprecio muy especial mandale un saludo muy pero muy grande al padre Medina que ya tiene rato que no lo saludamos ya tiene rato padre José Medina exactamente por ahí estaremos en contacto también y quien es asesor espiritual de todo el movimiento de cursillos aquí en el DF pero amigo de esta casa también de nuestra comunidad católica y del doctor Liaojer como cuantos sacerdotes no queremos omitir al padre Oscar Arias quien tiene un hermano homónimo Luis por cierto Luis Arias a quien damos un saludo alto funcionario Pemex el padre Oscar Arias director Caritas no no el alto funcionario en Pemex es Ed Luis para que no se confunda por el nombre si verdad y cuantos y cuantos sacerdotes padre Abundio Camacho el padre Jesús Barragán el padre Jesús Ares hijo de dos amigos personales del doctor Liaojer Prisamene pues como cuantos y cuantos sacerdotes damos gloria a Dios por ese regalo que ha dado a esta casa de televisión mundo católico como a nuestra comunidad Dios es amor gracias Señor por estos ministros de tu santa iglesia que pues sobran en apoyo espiritual y asoría a nosotros pues estamos reiteradamente a las ocho de noche para darle una bienvenida al padre Bernardo y logremos a través de esta acción nuestro hermano Agustín Jiménez que le mando también un abrazo esperando su pronta recuperación de ese traumatismo que sufrió gracias a él pues estamos en esta vinculación esperando que cerremos filas y alineados a la jerarquía católica pues tengamos este respaldo este constatado de la presencia de esta autoridad con nosotros que seguramente también nos dejará tareas por realizar lo que estoy cierto que iba a hacer definitivamente nos comentaba el padre Vicente Clavería verdad en cuanto al encuentro con este José Luis Sánchez de allá de la iglesia de la Inmaculada Concepción que es la parroquia nos toca nos corresponde como jerarquía al domicilio de nuestra comunidad católica Dios amor ofrecer el apoyo el apoyo una situación recíproca precisamente tanto del sacerdote como para llevar a cabo un retiro en el atrio de esta iglesia la piedra como el apoyo que podemos tener de nuestro sacerdote verdad y el que podemos dar nosotros en trabajo en servicio hasta espiritual parte de nuestra comunidad entonces es un hecho hermanos somos la iglesia de Dios la iglesia militante que nosotros somos verdad estamos para dar el servicio esa es la verdadera piedad esa es la verdadera el servicio a nuestros hermanos en línea directa con Dios ascendente hacia nuestros hermanos que están a nuestro lado son los que forman la cruz de Cristo entonces no estamos para menos alguien nos comentaba por ahí Char Escartín a quien enviamos un saludo para la hermana Rosy Escartín amigo personal del doctor Oger también que el Señor nos va a sacar los asuntos de mi reino en el mundo donde tú estás no estamos para menos claro Charly quiere decirnos algo verdad Charly si es importante en ocasiones nuestras parroquias nuestras iglesias empiezan a realizar eventos y es importante para nosotros parte de la iglesia empezar a participar en esta ocasión yo les recomiendo hermanos que se junten con con los eventos que van a realizar nuestras iglesias nuestras parroquias para estas fechas importantes del mentado Halloween todos sabemos católicos que es una fiesta pagana que es una fiesta dedicada a Satanás pero en ocasiones nos cuesta mucho trabajo porque estamos tan envueltos de la publicidad y en muchas ocasiones las escuelas no saben qué hacer ¿por qué? porque todos los niños los quieren hacer partícipes y aunque somos católicos a mí me llegó a par con mi sobrinita la quieren hacer participar de este tipo de eventos o de este tipo de fiesta es porque nosotros como católicos aprendemos a decir no esta fiesta es en contra de mis religiones es en contra de mis pensamientos es en contra de mis creencias y en base a esta decisión y determinación informamos porque a veces nos vemos tan envueltos en la publicidad que nos hay que bonito se ve mi hijo vestido calabacita y que hermoso es acompañarse a pedir dulces y no sabemos el trasfondo de tipo de celebridad de tipo de festejo entonces es importante hermanos yo los invito que no se dejen ir por todo el tipo de publicidad que existe alrededor y siguen es muy sencillo buscar en internet busquen los inicios del Halloween y se darán cuenta de todas las atrocidades que suceden alrededor de él ¿qué es el Halloween? la gente debe de saber qué es el Halloween cuál es el origen de dónde viene cómo inició no tiene nada que ver con la fecha de muertos en México no confundir son dos momentos diferentes y esto es muy importante el Halloween es un festejo satánico donde todos los demonios del mundo festejan a su rey que es Satanás ese es el Halloween tengo el caso de una sobrita que la llevaron a pedir dulces la sacaron de su casa iba con otros niños iba una señorita de escuela y caminaron por varias calles pidiendo dulces salía la gente disfrazada de muchas cosas esas dulces y todo parecía fiesta y alegría motivo de la algarabía cuando la niña llegó a la casa llegó vomitando llegó con serios problemas de dolor de estómago y de pesa cuando la niña se le tomaron análisis salían todos negativos la niña seguía con dolor de cabeza en ese momento oramos por la operación oramos por quitar la presencia de demonios de ella hicimos una oración la niña recuperó la luz y está perfectamente bien entonces ¿qué quiere decir esto? que fácilmente un niño adquiere un demonio en ese tipo de prácticas cuidado suena muy fuerte lo que estoy diciendo pero creo que vale la pena que estamos declarando la guerra al Halloween claro estamos declarando la guerra el Señor cubra nuestras vidas y nuestras cabezas y evite todo tipo de venganza y evite todo tipo de acciones contra nuestras familias y con nosotros pero estamos declarando una venganza una lucha una batalla abierta en contra de este tipo de personas definitivamente doctor es declaración del padre Gabriel Mor hermanos exorcista del Vaticano nombrado así por Juan Pablo II todavía el Halloween es un osana al diablo es un venga ven al enemigo es la fiesta satánica comenta el doctor más fuerte de todo el mundo en año con más de dos mil años de antigüedad saludamos a propósito de los saludos al padre Salvador Herrera exorcista recientemente nombrado vicario episcopal quien les dice a los padres de familia me están me llevan a los niños al Halloween y después vienen padre mi hijo está brincando en la cama cuando duerme padre mi hijo está casi gritando de repente ve sombras oye ruidos situaciones fuertes no queremos entrar en detalles hermanos espero evitar esta situación parece cosa de niños pero todos esos detalles de un hijo de niños obedecen exactamente al ritual original de hace dos mil años así es querido hermano querida hermana evita el Halloween y practica la santificación orando todos los días y tienes el día de muertos para festejarlo espérate que sea el día dos de de noviembre que es el día de muertos puedes seguir con tus ríos que no tampoco es muy recomendable pero ahí no te puede pasar nada solamente que hagas una tradición indígena dale respetación a una tradición indígena de los indígenas de México pagana indígena totalmente pero tiene menos años que festejar el Halloween así es así que advertidos están en estas ofrendas hermanos en esa tradición que nuestra cosa como Jesús mismo ha hecho porque ustedes siguen sus tradiciones y es una consigna del Señor Jesucristo hermanos pues pequeña recomendación no tiene caso que te comas los alimentos que pusiste ahí que supuestamente se ponen para los seres queridos puedes hacerlo pero amén de que haya por ahí alguna contaminación espiritual no te van a saber a nada porque ya fueron manoseados espiritualmente y no tiene ningún sabor célebralo con la misa así es mejor así es bueno como andamos tiempo cinco minutos doctor tenemos y segunditos nos quedan hermanos cinco minutos y segundos para terminar este programa si continuamos con la lectura o lo que nos indiques doctor doctor yo quería pedirle una oración especial para nuestro hermano carlos que nos esté escuchando en estos momentos carlos el de la elección trae un problema en su columna tiene tres hernias del seminario carlos amador el del seminario no aquel de los cines todo gusto para carlos amador el seminario nuestro amigo del seminario amigo de los muchachos carlitos de pelle y lo hacemos amigo propio también en este momento en el nombre de jesús y con el poder de su santo espíritu fíjate carlos amador fíjate lo que está pasando con tu columna se está endereciendo ahora lo sientes comunica por teléfono al programa danos la noticia está sano en el nombre de jesucristo amén amén comunícate hermanito a este número 67 25 04 28 como al 55 11 45 57 que tú también pudiste haberlo esta sanación del espíritu santo hacemos extensiva esta oración que acabamos de hacer para carlos amador hacemos extensiva para todos aquellos amigos que nos están escuchando y que tengan problemas con su columna vertebral que tengan problemas con cualquiera de sus huesos en este momento ubíquense revisen se va toda dolencia se va todo malestar de huesos de piernas de caderas de espalda de cintura todo en el nombre de jesucristo nombre sobre todo nombre nombre que se alza estas fechas con mayor autoridad que en ninguna otra en el nombre de cristo jesús amén amén pues ahí está para nuestro hermanito que seguramente trabajaremos en esta parroquia de la purísima concepción con el padre jose luis sánchez y este hermanito carlos amador verdad fray ya es fray ya es fray si este dios mediante con nuestros chocares y pues como así dios las cosas cualquier papi que pilla o cualquier bocadillo papi llico bueno que tengan ser amigos que tengan esa amistad y esa confianza con ellos nos da mucho gusto tenemos poco tiempo para terminar nuestro programa en este tiempo que nos queda para terminar el programa quisiéramos abarcar el mayor número de cosas que quisiéramos decirles ya hablamos del halloween ya hablamos del día de muertos ya hablamos de lo negativo que significa para los niños sacarlos a pedir dulces dinero juguetes disfrazarlos es totalmente negativo estamos queriendo ampliar este tiempo en todas las personas que por favor nos estén escuchando no lo hagan por favor no que me metan a sus niños después van a tener problemas van a estar quejando de que el niño salta dormido que el niño tiene ilusiones etcétera me acaba de traer un caso de una niña bueno ni tan niña de 15 años de edad que va a los panteones le gusta ir a los panteones porque puede haber muertos que barbaridad y es un caso muy conocido ustedes conocen verdad aquí los carlitos sobre todo lo conoce él trabajó hasta un poquito tiempo ahí cerca de esa persona papá de esa niña entonces terrible es poder romper este tipo de esquemas estos candados que traban los seres espirituales de la oscuridad por lo tanto le estamos invitando a que eso no lo hagan no lo realicen no lo intenten y si algunos de ustedes notan que algunos de sus niños algunos de sus jovencitos o ustedes mismos tienen problemas de malestares de sustos de ver cosas que aparentemente no existen etcétera cuida a la parroquia más o a la comunidad Dios es amor ahí les podemos atender con toda seguridad es importante hermanos que nuestra fe esté bien fundamentada en Dios pero también debemos de entender que si Dios existe el mal existe ignoremos esto y cambiamos la mano del señor amén algún comentario mis hermanos pues gloria y alabanza hermanos al señor santifiquémonos santifiquémonos apartémonos para el señor el señor el señor el señor nos está esperando a dios y seamos y seamos electos de él por lo tanto mis hermanos muchas gracias por su atención los integrantes de esta mesa los integrantes de este lugar les saludamos con profundo afecto y les deseamos felicidad y algarabía en el nombre de jesucristo sean felices en el nombre de ninguna nadie más que el señor les bendiga y gustosamente los esperamos el próximo juez en este mismo lugar la misma hora que cristo reine con ustedes amén amén mis amigos estamos al aire una vez más con el programa reinando con cristo escucha torvus voyager en reinando con cristo nos lleva la comunicación la manera de jesús quiere que aprendas a amar y seas hijo de dios una afirmación llena de contenido espiritual enriquece tu alma y tu espíritu en reinando con cristo un reencuentro con jueves de 12 del día a 2 de la tarde unión con jesús por mundo católico construyendo la civilización de amor y daré la tera de los consuelos de nuestro señor cristo y daré la tera que le Panza de los consuelos quiera en la salud y daré